Científicas de 35 países protagonizaron una expedición a la Antártida en la cuarta edición del Homeward Bound, programa internacional que busca el empoderamiento de las mujeres. La expedición es incentivada por la empresa española Acciona, con el objetivo de crear una red internacional de profesionales de diferentes áreas que colaboren en proyectos multidisciplinarios que investiguen los impactos de la crisis climatológica. En la exploración, la mexicana Melisa Cristina Márquez, bióloga marina experta en especies cartilaginosas como lo son tiburones, mantarrayas y quimeras, comentó que fue testigo de la naturaleza en su forma más salvaje. Explicó que los miembros del programa están listos para luchar por la implementación del área marina protegida, y advirtió que de no hacer nada en los próximos 10 años, un tercio de las especies del lugar desaparecerán. En este sentido, recalcó que la forma de garantizar que no suceda esto es protegiéndolo. Cabe resaltar que las investigadoras pudieron trabajar con mentoras de renombre como Cristiana Figueres, figura detrás del Acuerdo de París, la primatóloga Jane Goudal y Musim Bicanyoro, presidenta del Fondo Global para las Mujeres.